Desde que el gran Concepción salió de cuarentena, la movilidad aumentó y con ello, la idea de buscar lugares para dar un buen paseo. Incluso caminatas dentro de la misma población han sido parte también de las opciones. Sin embargo, y literalmente en medio del camino, nos encontramos con algo más que un buen paseo. Se trata de esta realidad, microbasurales que van en aumento y que cambian rotundamente la cara de cualquier sector. La municipalidad viene varias veces a sacar basura, pero la gente sigue tirando basura. Se ve feo, porque hay un área verde. Se ve súper feo. No, incomoda total. Sí, porque uno tiene la precaución de sacar su basura y resulta que vengan de otro lado a botar basura. Es un foco infeccioso que viene en acerto. Y es que pese a los trabajos municipales para retirar estos residuos, los mismos vecinos aseguran que estos espacios son ocupados constantemente para botar basura y otras cosas más. Incluso por personas que vienen en vehículos de otros sectores, afectando el entorno de sus casas. Mismo panorama se registra en San Pedro de la Paz, donde aseguran incluso que estos espacios son focos de infección. Malo, malo. Este es un área, ojalá que todos tuviéramos razón y seamos más limpios. Se ve feo esto, porque ella siempre me trae a pasear aquí al mar, está todo sucio. Horrible. Para mí es antigénico, esto está todo sucio, foco de infección para los niños. Imagínense, tanto perro, tanta basura, tanto de todo. Yo trabajo en los proyectos pro empleo. Esto, nosotros hemos sacado camiones y más camiones de basura. Y la gente no creía conciencia de que esto le hace daño a ellos mismos, los mismos ratones que llegan. O sea, es horrible. Es vivir aquí, es vivir en un foco de infección. Una realidad que no es ajena a las calles del Gran Concepción. Pese a que existen recolectores de basura, el panorama sigue siendo este responsabilidad de la ciudadanía, que aún no comprende que en nuestras manos está también el cuidado de nuestro planeta.